Nos sentimos contentas y agradecidos con Dios, ¿verdad?, al ver doña Lucía, que ya está un poco mejor. Entonces acá le vamos a explicar, ¿verdad?, el motivo de nuestra visita, don Marcelino y doña Lucía, de parte de varios suscriptores, seguidores. Entonces, como yo les explicaba acá, esta pareja, ¿verdad?, el motivo de nuestra visita es entregarles el aporte de cada uno de los que mencionamos los nombres, ya que, pues, gracias a Dios, pues, que Dios les derrame muchas bendiciones en la vida de cada uno de ustedes, porque sé que no es fácil estar ahí sí que ganando dinero. Entonces acá vamos a hacer entrega, ¿verdad?, la primera, el primer aporte, el primer aporte que viene de parte de Lesbia de San Pablo, La Laguna, para don Marcelino, dice. Entonces acá le vamos a hacer entrega a doña Lucía, que son la cantidad de 200 quetzales. Entonces, lesbia de San Pablo, La Laguna, entonces la cantidad de 200 quetzales, chicos, 100 y 200 quetzales. Entonces, lesbia de San Pablo, la laguna, entonces la cantidad de 200 quetzales. Yo me informé a la gente en la apoyar, por decir, que no se le gustan, no se le gustan, no se le gustan, no se le gustan. Yo soy Dios que te va a bendecir. Bueno, acá escuchamos, ¿verdad?, las palabras de doña Lucía. Pues ella dice, muchísimas gracias, lesbia, por el gran apoyo, por su aporte. Que Dios lo bendiga, ya que pues ella está viviendo puros medicamentos. Si ella no sigue su tratamiento, se recae. Entonces, muchísimas gracias, dice ella. Y también nosotros agradecemos de todo corazón lesbia que Dios le multiplique grandemente. Entonces, acá también voy a hacer entrega el aporte de Juan Morente y Agustín de la Cruz, que se encuentran en el estado de Nebraska. Entonces, acá voy a hacer entrega a doña Lucía. Juan Morente y Agustín de la Cruz, que es en Estados Unidos, en el estado de Nebraska, que con Malcushke y Xixcarlo, apoyar con 500 quetzales. Entonces, a la entrega, chicas, ya voy a hacer entrega el aporte de Juan Mateo y Agustín de la Cruz, la cantidad de 500 quetzales. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos quetzales. Si es que 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 es Juan Morente y Agustín de la Cruz. Agustín de la Cruz. Dios me ha dejado de su creación. Porque la gente no ha creado. Dios te ha dejado de su creación. Dios me ha dejado de su creación. Dios me ha dejado de su creación. Dios me ha dejado de su creación. Y yo te he dejado de su creación. Bueno, escuchamos las palabras de doña Lucía. pues ella dice muchísimas gracias Juan y Agustín por su gran apoyo, ya que sin ustedes pues ella quizás ya no estará viva, dice ella, ¿verdad? Y es cierto, porque vemos la necesidad de ellos, de que ella siempre necesita del dinero para ir al médico. Ella dice muchísimas gracias, que Dios les multiplique grandemente. Y bueno, quizás don Marcelino tendrá algunas palabras para Juan, Mateo y Agustín. En primer lugar, me agradezco a Dios que nos permitió otro día más y también que me agradezco a las lesbias y también a Juan y Agustín, Mateo y Agustín, que nos ayudaron porque a la vez con el apoyo de los niños, que nos ayudaron con el doctor y tantos gastos que nos ayudaron con el doctor, pero Mateo y Agustín por el apoyo, Dios que nos bendecirá. Porque Mateo y Agustín también, tal vez, no sé, porque a la vez que él se va a hacer una semana, que nos ayudaron con el doctor, entonces, se nos ayudaron con el doctor, pero Mateo y Agustín, que nos ayudaron con el doctor, Dios que nos bendecirá. Y si es que no hay que ir a la escuela, no hay que ir a la escuela. Y si es que no hay que ir a la escuela, no hay que ir a la escuela. Muchísimas gracias por tener ese corazón bueno, por apoyarlos. Gracias, que Dios los bendiga grandemente, dice él, ¿verdad? Y que Dios les cuide en donde quiera que se encuentre. Bueno, pues aquí vamos a seguir entregando las ayudas que mandaron. Bueno, aquí son tres personas, ¿verdad?, que me hicieron su aporte. Aquí voy a estar mencionando sus nombres. Ellos son Ernesto Ruiz, que él aportó una cantidad de 348 quetzales. Y también a Gilberto Ruiz, él aportó una cantidad de 374 quetzales. Juan Tomás Zaquik Pol, él también aportó una cantidad de 374 quetzales. En total lo que vamos a estar entregando aquí es de 1.100, ya que pues no tenemos cambio, ¿verdad? Pues aquí dejaremos los 1.100. Gracias, Juan Tomás Zaquik Pol, él también aportó una cantidad de 374 quetzales. La cantidad de 374 quetzales está en la cantidad de 374 quetzales, ¿verdad? Sí, también agradecemos a Ernesto, y al Gilberto y Juan Tomás. Las mujeres están bienvenidas, aquellas otras personas, ellas son las que tienen más supportas, pero las mujeres están bienvenidas. Las mujeres están bienvenidas, las mujeres están bienvenidas, pero las mujeres están bienvenidas, Las mujeres están bienvenidas, pero es que las mujeres están bienvenidas, también muchos de los grupos. Los grupos que nos ayudan a la gente a la gente, que nos bendecimos a todos los que nos ayudan a visitar. Los grupos que nos ayudan a visitar, los grupos que nos ayudan a visitar. Los grupos que nos ayudan a visitar. Bueno, acá escuchamos las palabras de don Marcelino, pues él dice muchísimas gracias por el gran apoyo hacia ellos, que él agradece bastante a ustedes tres. Gracias por el gran apoyo, ya que con todo esto, pues él puede darle seguimiento al tratamiento de su esposa, ya que pues él no los conoce a ustedes, no son familiares, dice, pero Dios sabe que les ha tocado el corazón y que Dios los bendiga. Diga grandemente, dice don Marcelino. Así es, pues saludamos a todos los que están conectados, muchísimas gracias a todos los que ayudaron también, pues también de Israel Méndez López, también ya lo entregamos a las muchachas, así es, la semana pasada venimos. La semana pasada. Ajá, pues no hemos publicado el video porque solo venimos a grabar y no fue una transmisión, entonces, pues si estás viendo Ismael o Israel, ya se me olvidó. Creo que es Israel, Israel Méndez Ramos. Ah, es Méndez Ramos, perdón. Bueno, muchísimas gracias también por haber apoyado, ya que los 500 que sales ya los dejamos, el video ya en YouTube ya está, solamente falta subirlo aquí en Facebook, entonces, lo vamos a subir ya pronto, ya este, gracias también por apoyarlos, ¿verdad? Y por apoyarlos aquí a la familia, pues este, ya el sábado tiene que ir doña Lucía otra vez al médico, esperemos, ¿verdad? Que le den su medicina y pues los gastos siempre hay, ¿verdad? Sí. Ajá, siempre hay gastos, entonces. Así está la situación aquí con la familia, ¿verdad? Aquí está también domingo. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a hacer entrega. ¿Falta uno todavía? Sí, ahí. Ahí pensé que ya se acabó. Bueno, pues agradecemos a la suscriptora anónima, ya que de parte de ella vamos a hacer entrega acá para don Marcelino. Chicos, ni choc, el tachla algo chive también don Marcelino, ahora yo voy a ver, pero es que ya están, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No dedicaban a todos ustedes. ¿Cómo te llamas? ¿Nosotros no sentimos que trabajamos? ¿Cómo te llamas? ¿Mas tiempo de trabajar con ellos? ¿Cómo te llamas? ¿Cambirendre después, hacer a cuenta del trabajo, eso relacionada con mejor trabajo? Incluso un pozo este trabajo sinking, el glorious apro tablespoon del joven. y nos ayudó a todos los que nos ayudaron a todos los que nos ayudaron a todos. Desde el principio, el grupo de personas nos ayudaron a todos. Dios nos bendecirá a todos los que nos ayudaron a todos. Y nos ayudaron a todos los que nos ayudaron a todos los que nos ayudaron a todos los que nos ayudaron a todos. Bueno, acá escuchamos a don Marcelino, ¿verdad? Pues ella agradece de todo corazón a nuestra amiga, seguidora anónima. Él dice, ¿verdad?, que no lo conoce a usted, pero muchísimas gracias por este gran apoyo, por estos 300 quetzales, ya que uno no recoge ni un quetzal en la calle, dice él. 300 quetzales es bastante para él, y que él sabe el gran sacrificio que se ha llevado para ganar esto, dice. Quizás se ha desvelado, quizás ha sufrido hambre por ganar todo esto, dice don Marcelino. Y también agradece a todos ustedes quienes lo han apoyado, ya que si no fuera por ustedes, quizás mi esposa estuviera y ya no estuviera con nosotros, dice don Marcelino. Y es cierto, ¿verdad? Ahí sí que agradecemos de todo corazón como grupo a todos ustedes los que lo han apoyado. Mil gracias y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Bueno, pues así es, gracias a todos y nosotros estamos felices también por toda la ayuda que está recibiendo don Marcelino, ¿verdad? Pues gracias a todos los que tienen un buen corazón que están trabajando allá en Estados Unidos, los que están aquí, a la seguidora también de Lesbia, ¿verdad? De San Pablo de la Laguna, ¿verdad? Así es. Pues también lo agradecemos mucho por haber apoyado aquí a don Marcelino, ya que yo creo que nadie viene de aquí a apoyarlos así nada más, ¿verdad? Sí. Porque lamentablemente vivimos donde estamos muy abandonados, pues desde entonces, este, gracias a ustedes por su aporte, ¿verdad? Así como dijo Marcelino, pues él le agradece mucho, ¿verdad? Así es. Dice Marlene Aguilón, dice, ¿por qué no les compran zapatos a los niños? Están descuidados, dice. Eh, bueno, tienen, eh, tienen puestos sus, sus jaitecitos o como le dicen, solo cuando van a la escuela, así a veces. Están en casa ahorita, ahorita solo es lo que usan, gracias a Dios, ¿verdad? Y el bebé acaba de despertar. Uh-huh. Gracias a Dios que ahora ya tienen, ¿ya? Sí. Ya muchos seguidores los han apoyado y tienen sus tenis ahí, cuando aquí Domingo va a la escuela, usa sus tenis, sus zapatos. ¿Seguro? Entonces, gracias a los coracolanos, pero sí, gracias a Dios, ya tienen, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ahora esta chiquitilla, sí, cuesta con ella. No le gusta usar. No le gusta usar. No le gusta usar. ¿Tiene cuesta? Sí. ¿Tiene cuesta? ¿Tiene cuesta? Está acostumbrada. Está acostumbrada. ¿Tiene cuesta? ¿Tiene cuesta? Ah, sí. ¿Tiene cuesta? ¿Tiene cuesta? ¿Tiene cuesta? No. ¿Tiene cuesta? Sí. Si pueden ver, no los quiere usar, dice. Sí, sí. ¿Tiene cuesta? ¿Tiene cuesta? Gaspar Rodas dice, buena transmisión. Saludos, saludos desde Florida, dice. Gaspar, saludos. Buenas, guajanelén. ¿Tiene cuesta? Gaspar. Gaspar Rodas dice, me pueden mandar su número, dice. ¿El número de quién? Nosotros es el 53-37-66-81 de don Marcelino. Es el 30-43-65-38. Ya ustedes decían dónde llamar, ¿verdad? No. No. No.